Fernando Reyes Fernando Reyes quiere que las personas lo recuerden como el hombre que por 22 años ha tejido la corona de espinas del Cristo de Iztapalapa. Bueno, mira, para mí es una satisfacción muy grande en servir algo a mi pueblo. El nombre verdadero de Fernando Reyes es Teodoro Narciso Reyes Neria, pero todos en el oriente de la ciudad lo conocen como Fernando Reyes, nombre que adoptó en honor a su abuelo. Desde 1991, cuenta, un señor que prestaba vestuarios para la representación de Cristo falleció y ante la falta de creadores de coronas de espinas, él junto a uno de sus compadres comenzaron a tejer vara. Nosotros empezamos a hacerla desde 1991. Yo y mi compadre, después le digo, se retiró mi compadre y entonces ya me quedé yo a cargo de la corona. Sentado sobre un pequeño asiento al interior de su casa, el habitante del barrio San José comenta a quién más diseña coronas durante esta Semana Santa. Lo que tengo que hacer es para una imagen que se llama El Señor de las Cañitas, o pues también la hago para la capilla del barrio de la Asunción, que vinieron desde Tamaulipas. Hice una para el Cristo de San Pedro, Coajimalpa. Ahorita la estamos trayendo de la vara de Jujutla. Andamos ahora sí en el monte buscando la vara y después ya de ahí la traemos y la pongo a sacar. Este 2013, Fernando Reyes dará vida por segunda ocasión a Herodes, personaje que sentencia a Jesús a la crucifixión, papel más importante para el señor Fernando. De frente a sus coronas de espinas y a punto de leer sus últimas ocho hojas de guión, Fernando Reyes Neria llora con el recuerdo, pues después de 47 años de participar en la Pasión de Cristo en Iztapalapa, sabe que esta semana será su última participación por los problemas de columna que presenta. Eso sí, agrega, seguirá tejiendo coronas hasta que Dios le dé vida. Con información de Arturo García e imágenes de Víctor Figueroa, El Universal Televisión.